Quiero vivir Quiero vivir y no puedo Intento levantarme sin miedo Mientras ellos trafican cuerpos Yo aquí me muero y espero Mi motor ya se detiene Mis costillas se desvanecen He perdido la noción del tiempo ¿Cómo poder seguir en este infierno? Oh, 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 yeah Mi vida se ha detenido Mi espera quedó tan atrás Con tanto dinero perdido Y armas que no me salvarán Aún así te piden donar Pero debes pagar con aval ¿Cómo poder cambiar? Sus reglas que al final te matan y van Mi vida se desvanecó ¡Para ver! ¡Para ver! ¡Para ver! ¡Para ver! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!